Normalmente cuando comienzas una reunión de tipo online haces un acto de fe y es que empiezas a hablar y entiendes que la gente que está al otro lado pues te escucha y veo que por los gestos que hacéis pues sí, se me escucha y os quiero dar a todos y todas pues la bienvenida a esta conversación. A este viernes que planteamos un rato, un rato de estar juntos, de compartir, de conocer cómo se está viviendo la situación del COVID-19 en distintos lugares y también pues aprender juntos. Tenemos la suerte hoy de tener una conversación y un panel pues yo creo que nos va a dar mucha luz, nos va a dar mucha luz. Pero antes de comenzar también me gustaría pues dar un saludo muy especial a las personas que se han enganchado más allende de los mares, ¿no? Veía algún saludo del Ecuador, normalmente pues hay personas de Argentina, de México, de otros países y bueno pues sabéis que estáis en vuestra casa. Plena Inclusión es un movimiento global que construimos entre todos y todas y no conoce de fronteras, ¿no? En ese sentido, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un tema que era una demanda de muchos de vosotros que hablabais de la preocupación por aquellas personas que están, bueno, pues haciendo un esfuerzo muchas veces casi sobrehumano, ¿no? De cuidado, de preocupación, de darse de manera completa. Y con ese darse, pues además de, bueno, pues ser una responsabilidad y un acto de generosidad, también tiene sus peligros, ¿no? Porque el que se da mucho se puede quedar vacío, ¿no? Se puede quedar vacía. Entonces la idea sería poder escuchar a este grupo de personas que nos va a contar qué herramientas, qué estrategias tiene para poder cuidar a los que cuidan, ¿no? En este momento que está tan de moda y aparece como uno de los temas centrales, ¿no? Como afrontar una sociedad del cuidado, una sociedad de la interdependencia y responsabilidad, pues hoy nos vamos a poder dar el gusto, ¿no? De pensar, de escuchar, de trabajar este tema. Así que sin más, dar la bienvenida, agradecer por supuesto, pues a Vicente, a Mari Carmen, a Carolina, a Adrián, a Mónica, a Juan y a Laura, que formen parte de este panel de conversación, de este rato que nos vamos a poder, bueno, pues dedicar a este tema. Y darle la palabra a Juan Pérez, que es vicepresidente de la Confederación. Y sabéis que siempre tenemos, pues dos personas que guían la conversación en esta situación, en este día. Se lo hemos pedido a Juan Pérez, que, como digo, es vicepresidente de la Confederación, presidente del Sermi de Castilla y León, es de Valencia, de la entidad Fundación San Sebrián, tan querida y tan conocida. Y nos va a guiar, ¿no? Y va a dar los turnos de palabra y le va a ayudar en esta tarea también de preguntas y de gestionar el chat, pues Valentina, ¿verdad? Nuestra compañera del equipo. Así que sin más, muchas gracias, bienvenidos y espero que sea provechoso este rato de las doce de los viernes. Juan. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos y a todas y ser bienvenidos, pues, a esta sesión que estoy totalmente convencido y seguro de que va a ser extraordinariamente fructífera, porque el tema que nos ocupa es una cuestión de muchísimo calado, ¿no? Cuidar a quien nos cuida. Me uno también al saludo que acaba de hacer Enrique a todas aquellas personas que os conectáis desde estos países tan amigos nuestros del área latinoamericana. Sed bienvenidos también, ¿verdad? Como ha comentado Enrique, mi nombre es Juan Pérez. Os hablo en nombre de Plena Inclusión España. Quien represento en mi condición de vicepresidente. Y es un placer para mí estar aquí con vosotros y, bueno, pues de alguna manera conducir un poco esta sesión. Y es un placer por varios motivos, ¿no? Pero yo voy a hablar concretamente de tres. El primero, como decía antes, por la importancia de la cuestión del tema que vamos a tratar y porque me parece que es muy importante establecer una relación muy directa entre el cuidador y la persona a la que cuida, ¿verdad? Porque ahí, lógicamente, se abren dos situaciones de mucha trascendencia. Algo que tiene que ver con la salud y algo que tiene que ver también de forma muy importante con la vida personal. En segundo lugar, porque creo que es un momento, lo son siempre, pero este también es un momento más, ¿verdad? Pues para rendir un sincero homenaje a esas personas que de forma extraordinaria ejercéis esa labor de cuidar. Y hay que tenerlos siempre muy presentes. Y en tercer lugar, también, bueno, pues porque yo lo vivo esta situación en primera persona. Soy padre de una persona con discapacidad y, por consiguiente, también, pues cuido en gran medida de mi hija. Luego, por consiguiente, como decía, creo que son razones más que suficientes estas, entre otras muchas, y que justifican plenamente una sesión de este tipo. Y, sin más, ya, yo voy ahora a dar la palabra, dentro de un momentito, a quien va a intervenir a continuación. Vamos a escuchar a Vicente Martínez Tur. Él es catedrático de la Universidad de Psicología de Organizaciones en la Universidad de Valencia. Es miembro de IDOCAL, que es el Instituto de Investigación de Psicología de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral. Ha publicado numerosos estudios de investigación en libros y revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Coordina varios proyectos de investigación sobre el impacto de los procesos de la organización y el trabajo, justicia, clima, trabajo emocional, en las reacciones externas de los clientes, satisfacción, calidad de vida, etc. Hoy nos va a hablar, y su ponencia y su desertación va a ir en relación, y este es el título un poco de la misma, claves para poder cuidar a las personas que cuidan. Así que, Vicente, estamos todos ansiosos de poderte escuchar. Adelante, y tienes 15 minutos para ello. Muy bien, bueno, pues nada, primero, gracias Juan y Enrique por, bueno, plena inclusión en general por esta posibilidad de participar. Yo encantado de hacerlo y de contribuir en la medida de lo posible a estas conversaciones de los viernes. y, en fin, bueno, pues un poco también vincularlo a una trayectoria de colaboración de bastantes años ya entre el IDOCAL, que es el Instituto de Investigación en el que estoy, y plena inclusión. Y nada, en este contexto de conversación, pues bueno, voy a intentar dar algunas claves que desde la psicología del trabajo y de las organizaciones, aunque no solo, pues bueno, pueden ayudar a vislumbrar o a tocar algunos elementos que son clave, en este caso para entender la salud, el bienestar del cuidador, que seguramente sería en muchos casos la cuidadora, y cómo, bueno, pues a través de esas claves tener también maneras de ayudar. Entonces, pues bueno, rápido repaso en esos 15 minutos y de lo que creo que es más importante, de lo que sabemos, sobre todo desde la evidencia científica, pero bueno, bajándolo a un plano que sea asequible para todos. En fin, yo creo que hay una investigación y un desarrollo profesional y de actividad profesional importante que se deriva desde hace muchos años de varios modelos que, bueno, se iniciaron con un modelo que se llamaba de demanda-control, que luego se ha desarrollado, venía inicialmente de la medicina, pero luego también pues se ha incardinado con la psicología de las organizaciones y, en el fondo, pues se quería entender el bienestar de las personas cuando trabajan y viene muy al pelo para entender el bienestar y la ayuda a las personas que ayudan. Por supuesto, ya podéis entender que un elemento básico es la carga de trabajo de esas personas y el hecho no solo de que la carga de trabajo sea física, sino que también sea una carga de trabajo, muchas veces de trabajo emocional, de gestionar unas emociones que no son fáciles de gestionar, emociones como la culpa es habitual, gestionar emociones que son discrepantes cuando la persona pues experimenta unas emociones que realmente cree que no son las que debería experimentar, tocan otras de ayuda, de simpatía o lo contrario. Y, en cambio, pues las que se sienten realmente son otras. En fin, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con la carga de trabajo y, en este caso, es una carga de trabajo importante en diferentes facetas y que no solo incluye lo físico, que también, en muchos casos, sino también lo emocional, la extensión del horario a lo largo de la jornada, en muchos casos, etc. Otra variable que a veces no está tan, o otro elemento que no está a veces tan claro es el tema del control. Ese es un elemento básico, un control por parte de la persona que cuida, del cuidador o la cuidadora. Ese es un elemento que puede mitigar y puede ayudar a que la persona que cuida se sienta mejor, aún en situaciones de mucha carga. Cuando decimos control, significa que la persona, en el tiempo que tiene, que a veces es limitado para este tipo de personas que cuidan a otros, pues es capaz de tener, tomar decisiones, etc., sobre su trabajo fuera de lo que es cuidar a la persona, si es que lo tiene, o sobre tiempo libre, o sobre lo que se realiza durante ese cuidado. Entonces, muchas veces se pierde el control, el cuidador o la cuidadora pierde el control porque entiende que no va o no es congruente con su rol como cuidadora. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos un elemento básico, más allá de lo que es la carga de trabajo, que ya es por sí importante, y es que la persona tiene que tener ese control. Apoyo social es otra pata muy importante que se ha ido investigando y que se ha visto como de una importancia vital. Y es el tema, pues cuando hablamos de apoyo social, por supuesto está el apoyo social en plan emocional, la empatía, en fin, grupos de apoyo, este tipo de actividades, que es muy importante, pero también está en la parte de apoyo, digamos, más tangible que la persona puede encontrar en otros miembros de la familia, en otros amigos, en otras personas. Y a veces no lo hace por esa sensación de verse obligado a mantenerse ahí con todo el tiempo, de una manera que a veces es contraproducente con la persona que cuida. Y, por supuesto, la gestión del tiempo. Hay un elemento fundamental que es la gestión del tiempo, la falta de tiempo para otros trabajos, otras actividades, como a veces se renuncia a determinadas actividades porque asumo plenamente el rol de cuidador, cuidadora, o todo el tiempo de tiempo libre, todo el tema de tiempo libre. En fin, esos son factores que están ahí. Vinculado a eso, hay toda una serie de claves para entender de mecanismos, estrategias que podrían ayudar a hacer más llevadera la actividad del cuidador, más llevadera e incluso más positiva o en plan positivo la situación del cuidador o la cuidadora. Un elemento fundamental es la de regular el esfuerzo. Es decir, que la persona, eso uno, por supuesto, se lo puede autorregular y eso es un elemento fundamental. Pero también cuando se está en un contexto social donde hay otras personas, otros familiares, etc., pues también el regular ese esfuerzo es fundamental si es posible. Por ejemplo, graduando objetivos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer cada día? ¿Qué se va a intentar conseguir? Y no ir un poco a lo bruto. Y a veces se hace por muy buena voluntad, pero es contraproducente no ya solo para la persona que se cuida, sino también para la persona cuidadora. Otro elemento fundamental, por supuesto, es la capacidad, las capacidades de la persona. Ahí hay al menos dos planos que tienen que ver con afrontar esa carga. Uno es entender la propia situación, verbalizarla, este tipo de actividades, por ejemplo, puede ayudar mucho a dar marco, a entender. Y por otra parte, la propia actuación. A veces uno se mete en harina con toda la buena voluntad, pero no necesariamente conoce, entiende perfectamente lo que está sucediendo, las implicaciones que tiene, etc. y los posibles pasos que probablemente va a tener esa persona a la que estamos cuidando, y que puede ser una sorpresa, en algunos casos negativa, porque no se tiene ese conocimiento para actuar. Otro elemento fundamental para la persona cuidadora es evitar el aislamiento, ese apoyo social que hemos comentado antes, en términos de clave para ayudar al que cuida, es evitar el aislamiento social. Es decir, muchas personas que cuidan, por muy buena voluntad o por el motivo que sea, una característica bastante generalizada en muchos casos es el aislamiento. Todo lo que suponga romper ese aislamiento pues va a ayudar, va a permitir que las cosas se lleven bastante mejor. Aislamiento significa actividades fuera de lo que es el cuidado, interacciones con familiares, interacciones con amigos, o su uso de la tecnología, en estos casos, por ejemplo, para evitar ese aislamiento, etc. Otro elemento fundamental es la expresión de emociones y el reconocimiento de las propias emociones. Aquí esto es muy complicado, no se puede acometer, pero bueno, por lo menos, una propineta, como dirían en mi región, pues bueno, todo el tema de las emociones es básico, la posibilidad de expresar emociones, la posibilidad de ayudar a la persona a reconocerlas y a evitar las sensaciones de culpa por sentir determinados tipos de emociones. gestionar emociones no es fácil porque a veces en todos los trabajos, casi todos en los que se requiere contacto con otros, pues hay que mostrar unas emociones a veces que son las que toca mostrar, pero no necesariamente son las que realmente sentimos y eso quema, eso quema bastante. En fin, solo el poder que uno las pueda reconocer, asumir que es normal y evitar en la medida de lo posible la sensación de culpa por sentir unas emociones que cree que no debe sentir, pues, en fin, eso ya es un paso significativo. Entonces, pues bueno, ese tema, la lucha contra la culpa en ese sentido, esa sensación de culpa que pueden tener muchos y que es contraproducente, pues, en fin, hay que pelearlo. Hay un elemento fundamental aquí, es que si el cuidador o la cuidadora no está bien emocionalmente es muy difícil conseguir que la persona que es cuidada esté bien. Por tanto, empezar a reconocerse en uno mismo las emociones, afectarlas como humanas que son y el gestionarlas bien de una manera inadecuada, pues es una manera de sentirse uno bien, pero no solo eso, es una manera también de hacer que la persona que cuidamos pues esté bien también, esté mejor. Dicho de otro modo, si nosotros estamos mal como cuidadores, va a ser muy complicado que la persona que cuidamos esté bien. En ese sentido, gestión del tiempo, como he comentado antes, pues bueno, también todo el tema de respiros, todo el tema de pausas, momentos, rutinas en las que se incorporen, las rutinas por se ya son buenas, pero bueno, rutinas en las que se incorpore el respiro, la pausa, en la que la persona tenga tiempo para sí misma, es algo que también es una palanca importante para mantener el bienestar de la persona que cuida y la persona cuidada de una manera sostenible. Cuando digo sostenible, me refiero a que esto pueda ser o pueda durar en el tiempo una relación satisfactoria, una buena actitud, una buena disposición, una buena relación a lo largo del tiempo. No estamos hablando de algo puntual, sino algo que queremos que se alargue de manera positiva en el tiempo. Bueno, un elemento fundamental también es buscar a otros, a otras personas, para compartir carga. Algo que es habitual en el perfil de cuidadora, de cuidador, es el hecho de que, bueno, por esa buena voluntad, pues muchas veces acaparan el tiempo, la tarea de cuidar. Eso a veces se hace por una sensación de obligación, a veces se hace porque uno, obligación moral, porque uno se siente mejor así con uno mismo, evita la culpa, pero acaba siendo, teniendo en cuenta esa visión de bienestar sostenible a lo largo del tiempo, pues acaba siendo algo bastante, puede ser negativo. Por tanto, todo lo que suponga buscar fórmulas para que la persona que cuida pueda compartir en cierta medida tiempo con otras y que éstas también puedan ayudar en algún momento, pues es algo fundamental. Después hay una clave, hay un elemento que yo creo que es también importante, que está muy claro en toda la visión y filosofía de plena inclusión, pero que no necesariamente está claro en todas las relaciones entre persona cuidadora y persona cuidada, que es, bueno, la independencia de la persona cuidada. Entonces, el cuidador a veces, la persona cuidadora, pues a veces interpreta que tiene que hacerlo todo y que tiene que un poco estar ahí a lo que caiga y o sobre o protege demasiado a la persona cuidada. Por supuesto, hay muchas situaciones en las que hay deterioros irreversibles y que van a más en muchas situaciones, en muchos problemas, pero hay otros en los que no. Y hay situaciones que aunque haya un deterioro, pues hay margen para que la persona tenga autonomía o desarrolle actividades digamos por sí misma, se mantenga autónoma, etc. Aquí el dilema siempre es el mismo, el que tiene a la persona cuidadora y es por una parte está el hecho de evitar problemas, es decir, que no haya riesgos, por ejemplo, para la salud o de la persona que cuidamos, pero por otra parte también está pues en la vida de lo posible dentro del margen de cada persona pues el poder dar autonomía, independencia, desarrollar incluso capacidades, etc. Ese tema yo creo que no está claro y ese dilema, ese equilibrio pues a veces lo que hacen las personas que cuidan es inclinarlo más hacia la sobreprotección de la persona mayor, de la persona del hijo, que estamos cuidando, etc. Y en fin, hay que buscar ese equilibrio donde en fin, sin pasarnos de rosca, pues en fin, podamos dar un margen de maniobra, de independencia, de autonomía a la persona que estamos o que se está cuidando, entre comillas. En cierta medida, pues bueno, ese es un reto difícil, pero es algo clave para entender el bienestar de la persona cuidadora y también el que la relación con la persona que cuidamos pues sea una relación que se pueda, que pueda ser sostenible, positiva a lo largo del tiempo. Sin eso va a ser complicado. Quería detenerme también en otro factor que es la motivación de la persona cuidadora. Ese es un elemento fundamental. ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Por qué las personas cuidamos a otras personas? Ese el motivo yo creo que es fundamental y eso requiere en algunos casos, en otros no, por supuesto, pero en algunos casos requiere lo que los psicólogos llaman una reestructuración cognitiva. Entonces, pues bueno, nosotros arrancando de tradiciones que por supuesto vienen de más allá de la psicología, pues entendemos que las personas hacen las cosas por diferentes motivaciones. y lo hacen también porque tienen distintas maneras de entender lo que es la felicidad, lo que es el bienestar y bueno, pues eso es un gran motivador en un sentido u otro. Uno de los grandes motivadores pues es en fin, la sensación de evitar el dolor, por ejemplo, el propio de otra persona, etc. Una motivación puede ser en este caso también pues cierta obligación moral, yo estoy obligado a porque es mi hijo o es mi padre o es mi madre entonces tengo la obligación moral de hacerlo o simplemente tengo una motivación económica, es decir, esto de lo que vivo a través de esto pues tengo unos ingresos por muchas personas por ejemplo en España o en Europa que trabajan muchas mujeres mayoritariamente que trabajan cuidando a otros a cambio de un salario, etc. Hay una motivación que a veces se escapa que yo creo que define a muchos cuidadores y cuidadoras y es bueno, pues la motivación de hacer esto porque me hace ser mejor persona. Entonces, esa motivación yo creo que es básica. yo entiendo que muchas personas que cuidan a otros esa motivación la tienen pero no la reconocen o la podrían tener si un poco repensaran cuál es su motivo de vida o cuál debería ser su motivo de vida. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es fundamental. Una persona que define su felicidad sobre la base de ayudar a los demás y no sobre la base de hacerse en una obligación o ver solo el motivo económico o incluso la herencia en algunos casos, etc. En fin, yo creo que va a ser un cuidador o una cuidadora que lo va a llevar mucho mejor. Y en ese sentido, más allá de todo lo que hemos visto antes de regular el esfuerzo de ser capaz de entender, gestionar emociones, evitar el aislamiento, luchar contra los sentimientos de culpa, buscar a otros, estimular la independencia, todo eso está muy bien y son mecanismos, digamos, me atrevería a decir, entre comillas, más sencillos. Pero si la persona no hace la propia reflexión de cuál es el motivo por el que está haciendo lo que hace y no define también esos motivos a partir de, bueno, sentirse mejor persona por el mero hecho de ayudar a otra persona que lo necesita, pues, va a ser complicado. Entonces, ese va a ser un tema. Ahora, también digo que mayoritariamente las personas que cuidan eso está presente, al menos en el contexto en el que estamos. Bueno, dejadme que cierre, yo, Juan, si tú me dices, creo que me avisarás del tiempo y tal, pero bueno, cierro con un poco el modelo también que me ceñiré más España, pero bueno, el modelo que tenemos, el perfil que tenemos es de persona cuidadora. En España estamos en, yo creo que en un momento de transición, continuamos teniendo mayoritariamente un perfil donde predomina la mujer, dependiendo de contextos, en algunos contextos específicos y en alguno de ellos en particular el de las personas con discapacidad intelectual, pues, seguramente sea parcialmente diferente o algo diferente, al menos en cuanto a predominio, etcétera. Pero bueno, sigue siendo mujer, suele ser una mujer todavía de unos 40, 60 y pico años y luego, pues bueno, tenemos, hemos heredado un modelo, es el modelo mediterráneo, donde hay mucho contacto, donde hay mucha interacción y donde, bueno, muchas veces son los familiares los que se hacen cargo, muchas veces familiares que, bueno, combinan como pueden en el trabajo, si es que pueden, con el cuidado a esas personas, con un impacto terrible, en términos económicos, el tiempo libre, etcétera, con aspectos positivos, como es esa relación, pero también con, bueno, con aspectos no tan positivos, como es muchas veces el no tener en cuenta o el no calibrar todos los aspectos que hay en juego que hemos comentado antes y que pudieran influir en el bienestar de la persona que cuida y también en la persona cuidada y en lo sostenible de la situación. Seguramente estamos en un modelo de transición, continuamos estando ahí, pero estamos en un modelo de transición seguramente y esto esto va a cambiar. Entonces, hay un reto, hay un reto importante de qué modelo vamos a tener en un futuro para las próximas generaciones, qué modelo queremos y si realmente es este el que vamos a tener. Ya no es una cuestión de, a veces, los modelos que queremos no pueden ser porque la sociedad cambia, pero entonces dentro de lo que es posible, qué gestión proactiva puede haber hacia un modelo que es el que será y qué parámetros y variables pues vamos a gestionar como sociedad, como institución también, en plena inclusión, como, eso es un reto que está ahí encima de la mesa en un momento de transición donde esto va a cambiar de manera creo que radical en los próximos años. no lo digo yo por decirlo, cantan los datos sociodemográficamente y también por las actitudes, valores de la gente que viene detrás. Entonces, en fin, quería terminar con esto poniendo encima de la mesa pues un reto que tenemos. Nada, yo creo que he agotado mi tiempo, igual me he pasado un poquito, pero bueno, agradecer otra vez, reiterar otra vez el agradecimiento, creo que, bueno, pues al menos espero que os haya gustado, he intentado dar las notas, las claves que desde la evidencia científica pues un poco tenemos para entender el bienestar de la persona que cuida, pero que creo que también es el bienestar de la persona cuidada en términos de desarrollo y poder mantener una relación de bienestar y de calidad sostenible sostenible en el tiempo y nada, espero que se haya escuchado bien y me mantengo para escucharos. Muchas gracias. Pues muchas gracias Vicente, extraordinario, ha sido un placer escucharte efectivamente, el tiempo se nos ha pasado rápidamente, pero bueno, te has ajustado, te has ajustado muy bien a lo que te habíamos pedido, gracias en definitiva por darnos estas claves pues de, como bien has expuesto, de carga de trabajo, de gestión de emociones, de prolongación de jornada, de aislamiento social, esas motivaciones un poco y ese perfil, interesante reflexión en todo caso. Muchas gracias Vicente. Pues continuamos, continuamos y ahora a continuación vamos a conocer tres experiencias, tres experiencias que, pues que, bueno, pues son ejemplos de maneras de cuidar a quien nos cuida, ¿no? Y en primer lugar vamos a empezar con la experiencia de Mari Carmen Arranz, experta por experiencia y su persona de apoyo que es Alberto Muñoz. Hola, buenos días. Están, vienen de la Fundación Juan XXIII que son miembros y amigos de Plena Inclusión Madrid. Mari Carmen y Alberto, adelante, tenéis diez minutos para hacer vuestra exposición, cuando queráis. Hola, buenos días. Bueno, Mari Carmen no tiene Zoom así que vamos a hacerlo por teléfono, ¿vale? Voy a acercar aquí al micrófono. Bueno, Carmen, lo primero de todo preséntate para que te conozca las personas que te están escuchando. Hola, buenos días. Soy Mari Carmen Arranz, tengo 50 años y ayudo a mi madre a limpiar, a hacer la comida, a ir a comprar. ¿Cómo estás llevando, vamos a ir por partes un poquillo, ¿cómo estás llevando todo el tema del confinamiento, Carmen? Pues muy aburrido. ¿Sí? ¿Y eso? Pues porque él no puede salir, nada más que puede salir, nada más que para comprar. Y luego te tienes que quedar en casa. ¿Y cuántos años tiene tu madre? ¿Por qué la estás cuidando? 89 años. O sea, que es una persona de riesgo, ¿no? Del bichito este. Sí, de riesgo. Vale. ¿Tú antes hacías la compra y hacías todo o has empezado a hacerlo ahora? No, lo hacía ya hace tiempo. Y por ejemplo, cuando, porque estos días has tenido tu madre de vértigos, ¿no? Y te has tenido que ayudar mucho más, ¿cómo has hecho esos días? No te he entendido. Los días que tu mamá ha estado malita, que ya tenía los vértigos. Sí. ¿No? Has ido a la farmacia, también a por las recetas. Sí. Y te estamos apoyando desde la fundación, ¿qué ayudas te estamos dando para que lo lleves mucho mejor todo esto? Pues me vais a dar una tablet, me vais a, me estáis ayudando, me llamáis por teléfono, me ayudáis en todo, lo que podéis. Y tú a ti misma, o sea, como para estar tú bien, ¿qué cosas haces en tu día a día para que estés mejor, para estar más animada? Hago más navidades en casa, hago muñecos de fieltro, muñecos de fieltro, y también pinto mandalas cuando me apetece. Ah, bueno. Muy bien. Y bueno, ¿y tu madre está contenta con cómo la estás ayudando? Sí, está muy contenta. ¿Y qué consejo le darías a las personas que como tú están ayudando a sus familias? Pues, que las dejaran un poquito más a su aire, para que les pudieran ayudar un poquito más. O sea, que confíen en vosotros, ¿no? Que vosotros también... que confíen un poquito más en ellos. Que tú ahora eres la dueña y señora de tu casa, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, Mari Carmen, no sé si quieres comentar algo más a las personas que te están escuchando. que les dejen salir, que les dejen ayudar un poquito más a sus familiares, hacen las compras, hacen las cosas de casa. Muy bien. Cosas de esas. Muy bien, Mari Carmen. Pues luego te vamos a volver a llamar dentro de un ratito, ¿vale? Por si tienen alguna duda y para que tú se la resuelvas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso para todos. Un beso para ti también, Carmen. Adiós. Hasta luego. Bien. Pues muchas gracias a Mari Carmen Coraje. Porque, bueno, pues nos ha demostrado como, en fin, como es capaz de vivir en esta situación un poco de confinamiento que si es complicado para todos, pues evidentemente ya nos ha puesto de manifiesto como lo es mucho. mucho más, ¿no? Para ella en concreto. Yo no sé, Alberto, si tú quieres comentar alguna cosa más. Bueno, sí, simplemente que, bueno, desde la fundación un poco cómo estamos ayudando a las personas, sobre todo a Mari Carmen, ¿no? Que están cuidando de las personas mayores a través de seguimientos de llamadas. hemos conseguido una donación de tablets para personas como Mari Carmen que tienen una bastante brecha digital y, bueno, estamos trabajando en proyectos para poder acercar la tecnología a todas las personas. Juan, tienes el teléfono desenchufado, el micrófono. Ahora, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, muy amable. Bien, extraordinario, muchas gracias por vuestras aportaciones. Extraordinario, pues entonces continuaríamos, continuaríamos en segundo lugar, vamos a contar con la presencia de Carolina Nicolás, que es familiar de Astrapace, miembro de plena inclusión de la región de Murcia. Carolina es licenciada en publicidad y relaciones públicas, máster en comunicación institucional con una amplia experiencia en empresas de comunicación y de comercio internacional hasta que tuvo que reducir su jornada de forma drástica pues para cuidar de su hija. y hoy apenas mantiene ya contacto con el mundo laboral. Carolina, te recuerdo que tienes también diez minutos y a partir de ahora y será un placer escucharte. Adelante, cuando quieras. Vale, muchas gracias por tu introducción. Buenos días a todos y gracias por contar conmigo. Bueno, yo voy a hablar desde la óptica de una madre con una hija con una familia no sé si esto responderá ¿Tenemos algún problema para oírte? Se entrecorta un poco. Para cualquier punto. Sí. Mejor ahora, quizás. Carolina, ahora yo creo un poquito mejor. Se entrecortaba tu voz. Vale. Bueno, pues os decía que hablo desde la óptica de una madre, de una niña con discapacidad y que espero que mi experiencia pueda satisfacer las expectativas, pero quedaré a vuestra disposición para cualquier pregunta al finalizar. Bueno, yo participo en el proyecto llamado De Padre a Padre que me ofrecieron participar en él y consiste ser una familia de referencia con la que poder compartir el momento en el que a otra familia le dan un diagnóstico de discapacidad de un hijo. Acepté participar porque sé que hay muchas familias que viven en este momento con angustia. Yo ya había hecho acogida y acompañamiento previamente y creía que mi visión de esta situación puede ayudar a otras personas. La verdad que era muy parecido a estos círculos de madres que hacemos para solucionar problemas de lactancia, para aconsejarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Entonces, era una experiencia muy similar. Esta iniciativa pasó a llamarse Familias Acogedoras que nos parecía un término más democrático y más inclusivo y así se lo sugerimos a plena inclusión porque al final esto era cosa de toda la familia al completo. No era un padre o una madre. Estamos hablando de familias donde ningún miembro debe ser más o menos importante que otro. Ni por tener una discapacidad, ni por edad, ni por trabajar dentro o fuera de casa. O sea, contábamos todos, debería de ser toda la familia. Antes os he mencionado dos términos que han sido acogida y acompañamiento y yo como familia de acogida es que he percibido una diferencia importante entre ambos. La acogida es una cosa y el acompañamiento es otra diferente. La acogida la puedes hacer de cualquier familia que tenga cierta predisposición, incluso aunque tengan dudas de si hablar contigo. Bueno, se concierta una cita, es algo concertado, hay una entrevista inicial y bueno, en el momento de la acogida las familias de acogida prestamos atención a las señales que nos da la otra familia porque hay familias que prefieren hablar y hay otras que prefieren escuchar. En persona es relativamente sencillo saber captar qué es lo que prefieren y suelen hablar más, pero en tiempos de coronavirus en el que los contactos suelen ser por mensaje de WhatsApp o por videollamadas es más complejo y yo he visto que prefieren preguntar más. Parece que se sienten con menos confianza porque no saben quién tienen al otro lado y prefieren preguntar. Van más directos al grano de dudas concretas o de cómo lo haces tú. En los encuentros personales cuando las familias quieren hablar se suelen emocionar. Como decíamos antes las emociones son algo complicado y cuando ellos se escuchan ellos mismos y visualizan su camino y se oyen las palabras se dan cuenta de lo que sienten en realidad. Hacen muchas preguntas del tipo ¿por qué a mí? ¿por qué a mi hijo? Yo les suelo recomendar que cambien ese ¿por qué? Porque el ¿para qué? te involucra en un papel activo sales de ese victimismo y se abre una puerta de oportunidad. Se le preguntan mucho qué va a aprender mi hijo en ese colegio por ejemplo y yo les propongo que cambien nuevamente la pregunta por qué tiene mi hijo que enseñar qué puede mi hijo enseñarle a sus compañeros o a esa maestra y qué puede ese hijo enseñarnos a nosotros como familia o ni como madre. Me parecen reflexiones que te sacan de ese pozo. Me parece siempre muy interesante dejar de pedir y empezar a ofrecer porque cuando dejamos de fijarnos en nuestro drama en nosotros mismos pues empezamos a ver otras oportunidades. Luego por otra parte el acompañamiento que como os decía es diferente a la acogida ya implica un papel voluntario por parte de esa familia un papel activo donde la familia pues te pide te pide o se presta el acompañamiento puede no acabar nunca si la familia no quiere y puede ser recíproco al igual que tú acompañas a otra familia otra familia te acompañan a ti porque aquí no subes de nivel aquí pasas por diferentes momentos donde unas veces puedes ofrecer más y otras veces tienes que pedir porque necesitas con lo cual siempre es recíproco nos apoyamos unos en otros entonces el acompañamiento es algo como más espontáneo no se concierta no hay una cita se da en una llamada de teléfono en un mensaje pidiendo un consejo perteneciendo a grupos de WhatsApp eso es para mí el acompañamiento y se produce de forma mucho más natural ni uno ni otro es mejor todo es perfecto y todo es maravilloso si es lo que la familia desea y lo que la familia necesita si algo he aprendido en mi experiencia acompañando familias es que el drama empieza cuando el drama termina cuando empieza la normalización creo que la normalización es el primer paso cuando nos dan a cualquier familia la noticia de una discapacidad pues entramos en un momento de drama nuestra expectativa se viene abajo y ya parece que salimos de la normalidad y entramos en un grupo minoritario de personas que tienen un problema en fin todo se vuelve muy oscuro pero cuando vamos normalizando esa nueva situación y deja de ser dramática para ser simplemente una realidad diferente a lo que esperábamos pues la cosa cambia y estas semanas de confinamiento pues son un cara a cara con esa realidad y por eso es muy importante que las familias normalicen su realidad porque no es lo mismo vivir con un drama en casa que vivir con una realidad particular entonces el hecho de que las familias con hijos con discapacidad nos acompañemos unos a otros permite que podamos normalizar esta situación y que incluso nos podamos reír de situaciones de anécdotas y a mí es que me parece que el humor es una herramienta muy importante una herramienta clave para contrarrestar el drama y otra herramienta es la verdad creo que no hay que engañar a nadie y no hay que decirle a nadie que esto va a ser maravilloso que tu hijo va a ser lo mejor de tu vida que vas a descubrir un mundo estupendo cuando se te pase el llanto no mira vas a descubrir una realidad diferente a lo que esperabas simplemente diferente como sea pues depende mucho de como tú la quieras ver mucho no todo pero mucho tampoco me parece necesario lapidar el futuro de nadie es decir no me parece necesario que nadie nos diga tu hijo no podrá andar vete haciendo la idea tu hijo no podrá hacer tal cosa vete haciendo la idea bueno déjame que me adapte al día de hoy déjame que planifique mi semana y ya cuando pasen unos años y mi hijo haga o no haga tal cosa ya me adaptaré no necesito que nadie me lo recuerde y para eso nuevamente el acompañamiento de otras familias si ves la normalidad de que las cosas pasan o no pasan pues me parece súper importante y bueno otra cosa que esta crisis sanitaria ha puesto muy de relevancia es la necesidad de cuidadores en el campo profesional pues parece evidente los cuidadores familiares no tenemos ayuda al colegio no tenemos actividades ni terapeutas ahora nos encontramos cara a cara con el escenario de no poder hacer otra cosa que no sea apenas cuidar y se ponen a prueba nuestras habilidades como decía anteriormente Vicente las habilidades se pone a prueba nuestra paciencia nuestras estrategias entonces cuando una familia no tenga esas destrezas o esas estrategias para concluir pues se va a encontrar con unas semanas muy duras donde habrá desesperación habrá frustración y habrá dolor sin embargo cuando una familia dispone de herramientas para el control de las situaciones que se van a dar y de los entornos de una casa y posee cierta visión panorámica de lo que ocurre en su familia pues el panorama y valga la redundancia va a ser bien distinto en ese hogar entonces bueno desde mi experiencia yo no sería capaz de controlar la situación de mi casa si no hubiese estado trabajando en el modelo centrado en familia que me ofreció mi centro de atención temprana Astrapace desde el inicio trabajamos en que una terapeuta viene a casa y a otros entornos naturales según le pidamos la familia para ir estableciendo y afrontándolos entonces esos objetivos parten de ti y las herramientas van siendo parte de ti de tu forma de criar de tu forma de ser de tu paciencia de tus habilidades y para mí se ha hecho especialmente útil en estos días porque como digo no tenemos distracciones externas tengo que saber ingeniar todos los espacios para los miembros de la familia y anticiparme a situaciones de descontrol y cuando digo espacio lo digo con toda la intención porque estamos confinados en un espacio y como dije anteriormente todos somos igual de importantes en la familia y tanto mi hija que tiene discapacidad como yo como mi compañero necesitamos unos espacios y unos momentos que debemos ser capaces de coordinar los adultos no se lo podemos pedir a los niños entonces es algo que siempre comento con las familias cómo te cuidas tú cuál es cómo cuidas a tu hijo cuáles son sus tiempos cuáles son los tuyos qué momentos dedicas a él qué momentos dedicas a ti porque si no separamos un poco sus cuidados y los nuestros al final esto nos absorbe bueno estas semanas de cuarentena han sido una oportunidad están siendo una oportunidad para conocernos mejor a nosotros mismos y saber cuáles son esos límites cuáles son esos recursos está bien que tomemos nota y al mismo tiempo han sido una oportunidad para conocer también mejor a nuestros hijos porque a veces como decía Mari Carmen no confiamos en ellos no pensamos que sean capaces de hacer tal o cual cosa y desde el punto de vista de una familia acogedora pues me he dado cuenta de que todas las madres ven estos momentos como una oportunidad una oportunidad para hacer más tareas en casa para tener más ratos de mimo con sus hijos dedicarse más a ellos escucharles más observarles más entonces tengo que decir que por lo que yo he visto ha sido una perspectiva bastante bueno dentro de lo que hay positiva y algo en lo que estamos de acuerdo todos con respecto a las lecciones de esta cuarentena es lo valioso es que todos estamos apreciando lo valioso de los momentos juntos y he observado que todas las familias se han puesto al día con las nuevas tecnologías todo el mundo ya sabe manejar una videollamada y es que todo el mundo quiere estar cerca de sus amigos quiere estar cerca de sus compañeros de trabajo de sus familiares hasta de su gimnasio de su clase de idioma lo que sea no queremos estar aislados no queremos estar solos y esto nos vale y una pantalla nos vale con tal de no estar solos esto era renovarse o morir renovarse o quedarse solos así que bueno como despedida simplemente deciros eso que ninguna persona quiere estar sola ninguna familia quiere estar sola y menos con un drama en casa pero tampoco con una bonanza así que bueno cualquier cosa nos vale nos vale el aplauso de las 8 de la tarde o nos vale una videollamada o nos valen los mensajes nos vale en los grupos pero eso que nadie quiere quedarse solo muchas gracias pues muchas gracias Carolina desde luego por haber tenido la amabilidad de participar y bueno pues por compartir con nosotros esta interesante experiencia yo diría también que gracias por tu positivismo y por tu realismo a la vez y por entender que también desde esa posición sin lugar a dudas se puede aportar y se puede ser útil insisto muchas gracias Carolina gracias gracias Juan y por último nos acompañan cuatro profesionales a los que tengo el gusto de presentar a continuación Mónica Santos en primer lugar que es profesional de atención directa de de la organización de la entidad Bata de Villa García miembro de FADENGA Plena Inclusión Galicia en segundo lugar Juan Martínez profesional de atención directa de Fundación Pérez Ninjat de Barcelona miembro de DINCAT Plena Inclusión Cataluña la tercera persona será Laura García profesional de atención directa de APAFA de Almería y en último lugar Adrián Manzano también profesional de atención directa de Astrodisit de Ronda miembro de Plena Inclusión Andalucía Ellos van a presentar una experiencia que ha surgido de manera espontánea para prestar apoyo mutuo entre profesionales de diferentes entidades algo tan extraordinario Así que Adrián Juan Mónica Laura cuando queráis vuestra exposición en principio cuenta con 12 minutos Adelante Vale Pues antes de nada agradecer que nos invitéis a estar con vosotros aquí como tengo poquito tiempo voy a hablar un poco rápido vale Primero compartir un poco las emociones que yo creo que todos y todas estamos teniendo tanto a nivel personal como a nivel laboral creo que todos estamos o pasamos o estamos en el proceso de pasar desde un primer momento de miedo de preocupación que nos llevó esta situación a tomar decisiones de manera inclusiva a incluso estar así un poco más irritables y que y que nuestros compañeros o nuestros familiares nos viesen así de una manera más aptal e incluso a nivel personal pondría el ejemplo de comprar papel higiénico de manera compulsiva son impulsos que nos llevaron a actuar de una manera así más para resolverlo de manera rápida yo creo que después pasamos a una segunda fase más de aprendizaje de ver qué teníamos qué materiales tenemos cómo podemos usar cómo podemos usar esos materiales qué información hay a reconocer nuestras emociones que hablábamos en distintas charlas a reconocer que puedo tener miedo que puedo estar preocupado y identifico esas emociones y entonces yo creo que ahí ya pasas a una segunda fase en la que dices bueno vamos a organizarnos un poquito vamos a intentar hacerlo bien a nivel personal yo creo que lo identifico con la fase de vamos a comprarnos unas cervezas y a nivel compañeros pues identifico esas emociones las comparto con mis compañeros a nivel profesional pues yo creo que establecimos ya pues unos horarios unas formas de hacer las cosas y yo creo que la última fase en la que estamos la mayoría en este momento que es ya ese momento en el que en el que sabes que tus emociones o tu forma de estar puede afectar a las personas que te rodean y entonces pues intentas hacerlo lo mejor posible estar un poco animado transmitir positividad compartir con ellos esas emociones y y yo creo que en ese momento es un momento más de creatividad y y ahí llega el momento en el que decimos bueno pues pues podemos hacer un montón de cosas imaginar un montón de cosas en esta situación en la que estamos que nos puedan ayudar yo creo que lo primero es cuidarse a uno mismo cualquier persona ahora hablaba Carolina y la verdad que hablar después de ella es un poco así que te emociona yo creo que cuidarse a uno mismo es la parte básica para esto si yo no estoy bien si nosotros no estamos bien las personas que nos rodean tampoco no estarán entonces cada uno tenemos estrategias individuales que nos pueden ayudar pues hacer deporte hablar con nuestras familias que lo comentamos compartir emociones estrategias a nivel a nivel laboral con nuestros compañeros yo creo que todos tenemos compañeros empezamos ya en esa fase de vamos a hablar en equipo vamos a vernos vamos a compartir e incluso pues vamos a imaginar de qué formas podemos hacer que las personas se sientan mucho mejor que se sientan bien y ahí surge surge esta idea de conectando a personas y entonces esta idea es un poco expresar tu emoción cómo te sientes o cómo te sentiste o cómo estás en ese momento y que otra persona pueda compartirlo contigo e incluso animarte qué estrategias le ayudan a esa persona a sentirse bien y a lo mejor tú poder utilizarlas creo que lo importante de este momento y de esta fase en la que estamos la mayoría algunos no porque nuestros procesos pueden ser más lentos o más rápidos lo importante de este momento es compartir en el momento en que yo hablo con alguien o comparto con alguien y esa persona me expresa su emoción pues parece como que ya no es tan importante ni es tan grave ni te sientes aliviado entonces esta idea la verdad que está muy chula por eso porque hace que sientas que eso que a ti te preocupaba ni es tan grave ni tan difícil de solucionar que no estás solo que tienes a otras personas a pesar de que estén más lejos y además a tomarnos las cosas con más calma con más tranquilidad y a crear e imaginar y en eso consiste un poco el proyecto en compartir entre distintas organizaciones ahora mis compañeros también comentarán creo que es importante que las organizaciones establezcan estos puntos de encuentro entre nosotros pero sobre todo de que podamos podamos compartir porque si te sientes acompañado es como que las cosas se llevan muchísimo mejor y no son tan grandes creo que esta es la fase de comprar la harina para hacer los bizcochos y crear postres bizcochos y así bueno pues entonces creo que le voy a dar paso a mi compañero Juan y que nos cuente un poco que imagina o que ve en las organizaciones que pueda ayudar a esto a llevar mucho mejor y a compartir emociones hola hola a todas muchas gracias por dejarme participar con todas vosotras gracias Mónica por la pregunta porque bueno para mí como se ha gestionado desde mis compañeras desde el equipo de coordinación de mi entidad que es Peramichan para seguridad y tranquilidad en los momentos tan excesantes como este Peramichan es complicada tiene 18 pisos en diferentes enclaves de Barcelona y hospitales donde viven personas con grandes necesidades de apoyo y si me he sentido cuidado porque me ha facilitado mucho como gestionar no toda esta situación en primer lugar cuando Unitaria se desbordó la situación se tomaron unas primeras precauciones tanto las trabajadoras que presentaban posibles síntomas como las que venían de viaje de un sitio de zona de riesgo no venían a trabajar ¿vale? con la flexibilidad laboral que aporta tranquilidad ¿no? ya nos proporcionaron los primeros EPIs entre todos y se crearon protocolos de precaución higiene y posible aislamiento se creó una plataforma interna hipopera donde todas las trabajadoras recibíamos los nuevos protocolos según iba diciendo la consejería de salud que era imprescindible ¿no? y tomando en cuenta aparte de un teléfono 24 horas con urgencias o dudas y renovación de las 19 máscaras pantallas de protección además en esta plataforma también se informa de la situación de los 18 pisos de cómo están mis compañeras cómo está la gente que vive y esta información diaria me va a aportar la emoción de que entre todas lo estamos haciendo bien y me da energía para seguir en guardia para no despistarme y son muchas semanas y la verdad que esto agota ¿no? cansa un poco ¿vale? todo esto bueno pues el buen rollo emocional que la entidad facilita con esta plataforma también la recopilación de vídeos ¿no? desde coordinación editan todas las fotos y vídeos que nosotros le enviamos y se emplean en esta plataforma pues a pesar de todo me transmito una sensación muy positiva ver la capacidad de mis compañeras ¿no? aportar esa energía facilitar este buen rollo la gente que vive cómo se contagia de esto de venga pues vamos con esto para adelante a mí me anima a seguir con una actitud positiva ¿no? mi servicio aparte de compartir las risas el abrazo que ahora no nos podemos dar no sé pero Mónica que esto se haya se haya servido para algo y al resto también y mi pregunta es para Laura que es si crees que es importante conocer a otras compañeras que están en la diversificación que tú y que yo ¿no? pero en otras entidades en otras ciudades en otros momentos gracias por todo bueno en primer lugar buenos días a todos soy Laura y trabajo en APAFA que está en Vélez Rubio en Almería muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de expresar mi opinión ¿no? pienso que es súper importante conocer compañeros de otras asociaciones independientemente de la ciudad donde estén ¿no? pues estamos viviendo una situación nueva que nos genera nuevos sentimientos por ejemplo en mi caso son el miedo la incertidumbre y el hablar con las otras personas con los otros compañeros nos da nos genera empatía ¿no? el sentirnos comprendidos y el saber que no estamos solos para mí pienso que es un reforzador súper positivo ¿no? para seguir la lucha esta contra el COVID y pienso que nos genera también mucha tranquilidad pues para nosotros para el cuidado a personas tenemos que estar muy tranquilos dando siempre el 100% siempre que nuestros usuarios nos necesitan y pienso que es súper importante la verdad a mí mi experiencia esta experiencia para mí me ha generado una empatía enorme pues conocer que no estoy sola y que lo que siento es generalizado me da mucha mucha calma y paz en esta situación de tanto caos ¿no? bueno muchas gracias a todos bueno ahora mi pregunta va para Adrián Adrián ¿qué valores tú resaltarías de los profesionales que están trabajando ahora en esta situación? hola buenos días yo soy Adrián trabajo en Asprodici en Ronda y muchas gracias por haberme dejado participar en esta asamblea y expresar mi opinión perdón a ver yo los valores positivos que recalco de los profesionales de atención directa con los que estoy trabajando principalmente es el compromiso por seguir manteniendo la misión por la que lucha la entidad que es decir mejorar la calidad de vida de la persona aún así viviendo esta situación tan complicada y difícil que todo el mundo desconocemos cómo puede acabar también resalto de mis compañeros lo que es la empatía y la responsabilidad que tenemos con las personas con discapacidad para hacerles partícipes de la situación que ellos mismos y nosotros estamos viviendo explicándoles en qué consiste el COVID-19 todos los días que ellos sean conscientes de la situación el por qué están viviendo una situación de confinamiento que no pueden salir a la calle ahora mismo a realizar sus actividades de ocio como hacen diariamente y periódicamente por lo cual hemos buscado muchas alternativas de ocio alternativas de actividades que podemos realizar dentro de la institución y sobre todo del servicio de gravemente afectado que es donde yo trabajo para que las personas con discapacidad no puedan romper su rutina ahí estamos todos los compañeros a opinión para luchar por eso también resalto mucho de mis compañeros incluso de las personas con discapacidad la capacidad que hemos tenido de adaptarnos a todos los cambios funcionales que se han producido en la empresa debido a esta situación tan complicada ya que tanto ellos como nosotros no hemos tenido que ceñir digamos a cambio que nos pueden afectar pero siempre sea para una mejora para el funcionamiento del servicio y sobre todo que no le afecten negativamente a las personas con discapacidad sino que les facilita a ellos su vida en estos momentos su día a día vaya y no menos importante quiero resaltar el apoyo y la unión que tenemos entre todos los compañeros que nos apoyamos unos a otros dándonos positividad ánimo cuando nos vemos un poquito más cabizbajos porque todas las personas no tenemos el mismo estado de ánimo en esta situación unas personas lo saben afrontar mejor que otras y son más positivas y sobre todo el trabajo en equipo que estamos realizando toda la entidad para luchar por eso por el bienestar de las personas y porque todo vaya correctamente ahora me gustaría dar paso a un vídeo que se ha elaborado el vídeo se llama conectando a personas en el cual refleja lo que es un poquito la experiencia que hemos tenido los profesionales de otras entidades a nivel España pero si no importa quería primero agradecer y mencionar especialmente a Maribel Chito que es nuestra compañera profesional de comunicación de Asprodici que es quien ha elaborado y editado el vídeo que vamos a ver a continuación gracias estamos expresando nuestros sentimientos negativos o emociones que nos están floreciendo debido a la situación del COVID-19 ya que entre nosotros podemos ayudarnos porque lo vamos a comprender quiero decirte que no estás sola que como tú muchos trabajadores nos sentimos así quisiera decirte que te entiendo perfectamente porque a mí también me pasó un poco al principio a todas las personas nos crea una serie de sentimientos muy contradictorios me han causado la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el futuro hasta cuándo va a llegar esto antes de que no nos podemos dar abrazos es que utilizamos nosotros la red de salud pública si alguien tiene fiebre se pone enfermo vamos al centro de atención primaria ahora no es posible toda la comunicación vía telefónica miedo al futuro de qué pasara si fuera yo la que contagiara el sentimiento de incertidumbre que hay en esta situación que la vivo yo en lo personal que todavía está en las personas que viven en el piso en el que trabajo a mi tristeza porque no iba a mirar de considerar mi familia mi mayor miedo es ser un posible foco de transmisión del virus de transmisión porque no sabemos lo que estaba pasando y miedo sobre todo miedo la soledad que esto provoca en los profesionales todo es nuevo para todos y la gente no sabe lo que hacer empecé a decir a compartir con mis amigas sobre todo el bueno yo lloro un poquito a veces todos los días y entonces es el hecho de reconocerlo y de asumirlo como una emoción totalmente legítima en esta etapa me ayudó también mucho es intentar buscar un espacio para ti que sea una hora una hora y media media hora el tiempo que necesites para relajarte y encontrarte no perder la ilusión no perder la ilusión y el sentido del humor el sentido del humor creo que es necesario es no mirar fechas no poner fechas vivimos día a día partido a partido y con calma confiando en todas las personas que nos rodean pienso en el hoy hoy me ha salido bien todo hoy no ha habido ningún tipo de problema relacionado con este tema estamos todos bien de salud la gente que me importa entonces un día más a mi por ejemplo me sirve mucho tener una cronología intentar pues saber más o menos que es lo que tengo que hacer cada día para intentar controlarlo bien evitar la sobreinformación ante todo porque la televisión te escucha muchas cosas una verdad otra mentira entonces evito lo máximo posible en la televisión después mantener la mente ocupada eso es muy importante y distraerte con pues con lo que te guste lo importante es estar pensando en el positivo que ya es un día menos que todo lo que estamos haciendo vale la pena de camino al trabajo poner música y cantar la confianza en los profesionales de la sanidad que están totalmente volcados en la sanidad yo creo que así con responsabilidad y intentando mantener la positividad con la que hacíamos nuestro trabajo antes de esto pues finalmente todo saldrá bien tenemos muchos valores muchas capacidades mucha valentía coraje y vamos a salir de esto apóyate muchísimo en tus compañeros la vida a veces nos nos obliga de una u otra manera a parar y esa parada te permite valorar y prestar atención a las cosas que son realmente importantes en la vida pues como voy a poterme una gran capacidad y esto es lo que yo me llevo de estos días no tengo esperanza de que se construya algo más muchísimas gracias compañeros fuerza muy bien pues muchísimas gracias amigos Mónica Juan Laura Adrián y por supuesto también un cariñoso saludo a todas las entidades a las que representáis a Astrodisis a Fundación Perenichán a Abata y a Pafa gracias también en definitiva por ponernos de manifiesto esta experiencia de trabajo colaborativo siempre totalmente necesario y sobre todo plena inclusión también a vosotros al resto de profesionales de todas nuestras entidades quiere enviaros un cariñoso saludo y un agradecimiento muy especial por vuestro comportamiento ejemplar en estos momentos tan complicados y tan difíciles para todos sabemos que estáis dando lo mejor de vosotros sabemos que estáis haciendo renuncias incluso en algunos casos personales y familiares y estamos muy orgullosos en plena inclusión de tener profesionales de este nivel insisto en nombre de plena inclusión muchas gracias a todos los profesionales bien y vamos a continuar yo creo que vamos bien en tiempo y ahora si os parece pues voy a dar paso a nuestra compañera Valentina Lara que forma parte del equipo de plena inclusión España que se va a encargar un poco de dinamizar el turno de preguntas así que querida Valentina cuando quieras adelante hola buenas tardes a todos muchas gracias Juan hemos ido recogiendo muchas preguntas a lo largo de la conversación pero antes de contarles cuáles han sido las que queremos destacar quería transmitir a todos los ponentes los agradecimientos y la emoción sobre todo que han generado las experiencias que han compartido en todas las personas que hemos tenido la oportunidad de escucharlos las primeras preguntas Vicente son para ti como tenemos varias preguntas voy a hacer dos bloques te voy a lanzar la primera las primeras dice ¿se puede gestionar la lucha contra la culpa? regular el esfuerzo tener objetivos en estos tiempos de pandemia cuando los cuidadores somos familiares? ¿cómo podemos apoyar a estos cuidadores mayores que no tienen acceso a las nuevas tecnologías además del contacto telefónico? y la tercera pregunta de este bloque sería ¿cómo gestionamos la sensación de abandono cuando la persona a la que cuidamos no nos necesita ya? ¿cómo retomamos nuestra vida cuando llevamos 30 años cuidando de esa otra persona? disculpa Valentina ¿puedes repetir la primera? claro la primera pregunta ¿se puede gestionar la lucha contra la culpa regular el esfuerzo y tener objetivos en estos tiempos de pandemia cuando los cuidadores somos familiares? bueno a ver yo creo que primero sí se puede pelear por supuesto en contra de ese sentimiento de culpa y sobre todo se puede regular el esfuerzo y plantear objetivos siempre algo que es muy importante en casa en la familia cuando estamos en esta situación en particular y algo que hemos empezado a ver incluso en algún estudio porque claro todo ahora como podéis imaginar al menos desde lo que es evidencia científica pues esto es algo muy particular es decir no es algo que tengamos y que hayamos visto en otras circunstancias y por tanto hayamos por tanto pocos recomendaciones se pueden recoger de lo que se ha visto en algo experiencias similares y luego bueno ya hemos iniciado algunos estudios también muy vinculados a emociones el tiempo etcétera y empezamos a tener algunos datos y la verdad es que bueno un tema muy importante es por supuesto tener objetivos que no significa tener objetivos como pudiera ser tener objetivos en el mundo laboral o en una actividad laboral digamos normal pero sí tener claro bueno por ejemplo la perspectiva temporal tenerla muy clara de lo que es la duración de la semana la progresión a lo largo de esa semana de diferentes tipos de objetivos dependiendo de la persona en qué situación esté diferenciar bien los días por ejemplo algo que vemos que empezamos a ver por los datos que tenemos en época de confinamiento pues diferenciar el fin de semana de lo que es el entre semana es muy importante plantearse diferentes actividades que distingan unos días de otros a pesar de estar dentro de casa eso por una parte hemos visto que la gente lo puede hacer y por otra parte es algo que anima y que incrementa a lo largo de los días de la semana las emociones positivas y disminuye las emociones negativas por tanto por supuesto se puede regular se puede luchar se puede graduar y se pueden plantear objetivos y yo creo que a pesar del confinamiento los datos iniciales que tenemos son vamos apuntan a que primero las personas somos capaces y segundo cuando lo hacemos es decir el distinguir entre fin de semana por ejemplo y entre semana plantear objetivos y actividades diferentes marcar es algo muy útil permite tener lo que llamamos esa variabilidad emocional que es madurez definitiva sensación de abandono cuando las personas ya no nos necesitan eso es clave yo creo que hay que empezar primero yo creo que hay técnicas muy sencillas que son muy útiles empezar a pensar en todo aquello que nos gusta o que nos gustaba y ver que se puede recuperar ese es un tema todo lo que nos gusta o nos gustaba antes de normalmente va a indicar también aquello que en los que normalmente somos más capaces y normalmente es donde más nos vamos a sentir cómodos y vamos a poder recuperar bueno actividades para ese tiempo que ahora quedará vacío es muy importante lo que nos gusta porque lo que nos gusta es aquello que normalmente vamos a ser más capaces por tanto ahí todo lo que nos va para recuperar mejor no siempre lo que hacemos nos gusta eso es verdad pero hay que intentar que nos guste lo que hacemos por lo menos ese juego puede puede ser y después el reto de las tecnologías va a ser eso es complicadísimo complicadísimo entonces yo creo que ahí pues bueno lo único que os puedo contar son experiencias evidencias científicas que me puedan decir en estos momentos en esta situación pues va a ser complicado sí que deciros que no hay que desconfiar de las capacidades de la gente mayor en cuanto tampoco en cuanto a tecnología eso a veces nos genera unos unos prejuicios que no juegan a favor desde el uso de la tablet o usos más intuitivos eso puede ayudar a a conectar a esas personas y en fin hacer que esto sea más llevadero es lo único que puedo decir en relación con este tema sin pasarme al ámbito de la opinión que vaya más allá muchas gracias si puedo si queréis que alarguen algo más por supuesto muchas gracias Vicente como como os contaba hay muchas preguntas si quieres si tenemos un tiempo al final retomamos vamos a seguir con con las preguntas que le han lanzado a Mari Carmen también antes quería darle las gracias a a Mari Carmen por compartir su experiencia y sobre todo por transmitirnos la valentía y la responsabilidad de la labor que está haciendo Mari Carmen estamos tenemos conexión con Mari Carmen comunicación si Carmen oyes bien si hola Carmen que tal mira te han lanzado dos preguntas y son además del apoyo de tu entidad tienes posibilidad de seguir en contacto con tus amigas y amigos cómo te podrían apoyar para que pudieras tener ese contacto lo que te ha preguntado Carmen es si tú sigues teniendo contacto con tus amigos por whatsapp por whatsapp ¿no? sí y alguna vez te has habido videollamado o algo o solo por whatsapp yo no no hago videollamada yo por whatsapp muy bien bueno otra de las preguntas también que hacen es ¿cómo habéis conseguido las tablets? vale bueno eso lo contesto yo es de un cliente de telefónica que contactó con nosotros para ver qué necesidades teníamos etcétera y bueno una de las cosas que nos hemos dado cuenta es de la gran de la gran brecha digital ¿no? que tienen algunas familias de nuestro centro ocupacional y nuestras personas usuarias entonces fue una de las prioridades que marcamos a la hora de de pedir este proyecto esta donación fenomenal y la última cuando has Maritano cuando has contado a alguien que cuidas de tu madre ¿alguien ha puesto en duda que puedes cuidarla? si la puedo cuidar perfectamente claro y alguna vez te han dicho alguien que tú no podías cuidarla o que no la es capaz porque no voy a ser capaz de cuidar a mi madre pues eso eso decimos nosotros todos se puede cuidar perfectamente una persona mayor claro pues eso el Mari Carmen vale no sé si quieres decir tú algo mal Mari Carmen pues la gente que es a mí me ha cuidado a sus padres que no es tan difícil claro que sí muy bien pues gracias Carmen de nada a vosotros un besito muchas gracias hasta luego adiós adiós muchas gracias bueno la siguiente pregunta es para para Carolina también comentarle y transmitirle a Carolina que han sido muchos los mensajes que han llegado para felicitarla y para darle la enhorabuena porque ha logrado transmitir todo el positivismo o sea nos ha llenado el positivismo en un momento gracias me alegro Carolina te cuento las preguntas que te hacen son tres y son ¿cuál es el tramo de edad de las familias que mejor reciben este tipo de acompañamiento crees que acompañar a otros que ayuda a ti misma y la última sería ¿cómo se consigue transmitir tu actitud positiva a otras familias que acaban de entrar en esta situación? bueno a ver el tramo de edad para el acompañamiento no hay un tramo de edad no depende de la edad de la persona a cuidar depende de la actitud de la familia muchas veces la persona a cuidar tiene poco que decir sobre si la familia es acompañada o no entonces depende de que la familia quiera o no quiera se acogen a familias con bebés de meses y se acogen a familias de personas adultas hace poco acogimos en un grupo de latinoamérica la mamá de un chaval de 21 años que estaba perdida estaba ahogándose y cuando descubrió a otras familias que pasaban por lo mismo pues la mujer empezó a hacer preguntas y a desahogarse y ha sido súper importante para ella entonces no hay un tramo de edad de la persona a cuidar puede ser es que esto es algo que te puede venir en cualquier momento te quiero decir creo que no hay un tramo de edad creo que es más cuestión de que la familia quiera ser acompañada y ser acogida que tiene derecho a querer o a no querer eso es muy personal si me ayuda a mí misma por supuesto que sí es lo que decía lo que decía antes ayudar a otros te ayuda a ti como decía Vicente por sentirte buena persona todos queremos sentirnos buenas personas y no malas y luego cuando ayudo a otras personas pues me escucho a mí misma veo que ellos están pasando por lo que yo he pasado y doy gracias de haberlo superado doy gracias de no verlo así doy gracias por lo que yo tengo cuando acojo a otras familias me estoy viendo a mí reflejada a veces en cosas buenas y a veces en aspectos que yo tengo también que trabajar con lo cual es un espejo y creo que hay que enfrentarse al espejo creo que el espejo es bueno y hay que mirarlo sin miedo o sea que sí desde luego es una ayuda enorme así que la mayor beneficiada beneficiada soy yo no os voy a engañar ¿y cómo se transmite mi actitud a otras familias? bueno cada uno tiene una actitud particular la mía no es mejor ni peor es la que a mí me sirve entonces creo que cada uno debe de encontrar la actitud que le sirve esto es un trabajo personal pues yo he pasado mis momentos buenos y mis momentos malos y he aprendido a pedir ayuda y a veces la ayuda ha sido física y otras veces la ayuda ha sido emocional creo que no tiene que dolernos pedirle a un psicólogo que nos saque de un pozo o pedirle a otro tipo de terapeutas que nos eche una mano en un momento determinado como decía hay que verlo en el espejo hay que ver que uno tiene miedo que uno está obviado que uno lo que sea lo que sea que no te sientes capaz que no te sientes útil porque a veces las situaciones te sobrepasan entonces pues ya te digo pidiendo ayuda y siendo realista con cómo uno es y qué es lo que uno tiene pues muchas gracias Carolina yo creo que que esta reflexión nos va a ayudar muchísimo y sobre todo nos transmite pues mucho positivismo y mucho fuerza para para afrontar esta situación muchísimas gracias mucho ánimo para todos por compartir gracias vamos a lanzar una última pregunta para los profesionales de Bata de Apafa de Ascorisis y de Pérez que es la siguiente ¿cómo surgió la experiencia y cómo lo ponéis en práctica? ¿de qué manera os ponéis en contacto? para que por favor nos comentéis bueno pues si os parece bien empiezo yo esta idea surgió porque me animó la directora de mi centro Montserrat y nada pues me animó grabé me dijo es muy sencillo tú cuenta tu experiencia y cómo te estás sintiendo en estos momentos trabajando en estos momentos de situación de COVID ¿no? qué es lo que más te agobia o qué es lo que sientes y nada tú sí tú misma me aconsejó ¿no? y nada pues muy fácil a través de de Montserrat ella lo organizó todo y ya pues me he visto aquí en esta conversación con mis compañeros y nada esto es un chute de energía para para seguir adelante y la verdad que es todo de admirar sí hola bueno yo un poquito como dice Laura ¿no? a mí me lo pusieron delante y a pesar de bueno que a mí me cuesta hablar en público la timidiza y todo eso vi la gran oportunidad de recibir y transmitir estas estas emociones que que todos hemos sentido en estos momentos ¿no? de pánico y de esa situación y no me lo pensé con gran apoyo de la gente del equipo de coordinación y otro de mis compañeros que han salido en el vídeo pues ya está me ha animado y me ha encantado gracias bueno pues a mí me mi directora de residencia también me hizo como Laura me lo propuso que si quería mandar un breve vídeo a una compañera de otra entidad para explicarle mis sentimientos o emociones que me han florecido en esta situación y me pareció muy interesante el que ella coordinase con la otra compañera digamos darnos apoyo entre los profesionales y ver que hay más profesionales en nuestra misma situación que no tenemos que sentirnos culpables y ha sido muy gratificante el recibir apoyo de otros profesionales que están en toda misma situación vale pues a nosotros nos llegó a través de Almudena Calero y se puso en contacto con una compañera nuestra entonces pues lo ofrecimos a todos los profesionales que estaban en atención directa por si alguien se animaba la verdad es que a veces es difícil compartir tus emociones sobre todo sabiendo que se lo estás diciendo a un teléfono y que no sabes a quién va a llegar o con qué personas lo estás compartiendo y sí que pues algunos nos resultó así como un poco más incómodo otras personas animaron un poquito más porque eso no es fácil compartir esa emoción pero sí que es muy bonito y muy reconfortante que te llegue después un mensaje de una persona que se ve en la misma situación que comparte tu emoción y que además las estrategias que te proponen te pueden ayudar o sea que la verdad que es bonito y reconfortante estamos muy agradecidos de poder participar bueno pues muchas gracias quedamos sobre todo con un gran aprendizaje de todas estas experiencias y para darle antes de darle paso al cierre a Juan mi compañero Juan quería pedirles a todos que demos un gran aplauso a todos los ponentes que son también cuidadores y que cumplen una gran labor en esta tarea así que por favor vamos a abrir los micrófonos y vamos a dar un gran aplauso muy bien pues estamos llegando al final hemos sido muy disciplinados y nos hemos acomodado al horario previsto van a ser efectivamente la una y media yo os quiero bien esto desde luego el tiempo se nos ha pasado rápidamente y cuando algo pasa rápidamente yo creo que es porque porque estamos a gusto porque estamos bien y porque el contenido de las cuestiones que aquí se han planteado nos han interesado nos han interesado a todos recordaros que esta conversación se está grabando y que el enlace se compartirá en la IAP en donde siguen activos los foros allí trataremos de facilitar que vuestras dudas también se resuelvan para además compartirlas con el mayor número de personas de personas posibles recordaros que que desde el ámbito plena inclusión estamos manteniendo una gran actividad en estos momentos difíciles para todos y también novedosos que buscamos desde luego la utilidad de nuestras actuaciones esto siempre como una premisa totalmente necesaria procurando procurando colaborar en todo momento con la familia de la discapacidad que estamos abiertos al resto de entidades y organizaciones del ámbito social para trabajar un poco desde esta unidad de acción necesaria y que nuestra vocación como no puede ser de otra manera pues va en la línea de ayudar y por eso nos ponemos todos a vuestra a vuestra disposición en nombre de plena inclusión yo quiero agradecer a todo el mundo la conexión a todos aquellos que os habéis conectado por supuesto también de una manera muy especial a quien habéis participado recibid un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho muchas gracias y buenos días gracias Juan para cerrar un poco la conversación y bueno pues reiterando el agradecimiento me ha parecido una charla súper interesante motivadora y yo creo que nos ayuda muchísimo también dar las gracias al equipo de realización porque montar estas charlas pues está detrás gente del equipo pues que lo hace con muchísima ilusión como Sofía como Silvia como Rosa como Bea y que hacen posible pues que nos estemos encontrando periódicamente así que instaros que la semana que viene tenemos plan tenemos trabajo tenemos dos encuentros virtuales como sabéis el seminario que tendremos el martes a las 5 de la tarde que va a versar sobre la situación de la educación de nuestros niños y niñas de los alumnos y alumnas y cómo se está viviendo esta situación de confinamiento y de dificultad de estado de alarma vinculado a la educación problemas posibles apoyos y también una mirada hacia el futuro y el viernes a las 12 una conversación como la que hemos tenido hoy que va a trabajar sobre la situación las experiencias las aportaciones que en propia palabra como protagonistas van a hacer las personas del movimiento de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo de los autorrepresentantes etcétera etcétera bueno pues que quieren tener también ese espacio donde transmitir compartir sus experiencias así que mil gracias moltes gracias graciñas es que ricasco un beso muy fuerte y seguimos juntos en esta lucha y como han dicho partido a partido muchas gracias gracias